Hola chicos, ¿cómo están? A Pablito le encanta viajar y a cada país que va le vamos a poner un sonido. Con Antonio. Hola Antonio. Hola. Los buscamos en casa, así que ustedes los pueden buscar en casa los sonidos. A China lo vamos a hacer con un vaso, que puede ser de plástico. Japón lo hicimos con un molde de torta. España, con las palmas. Brasil hicimos un instrumento con dos envases de yogur unidos con una cinta y adentro le pusimos arroz. Nada más que eso. Así que vamos a empezar con la canción de Pablito. ¿Estás listo? ¡Vamos! Pablito fue a China a ver cómo era China y vio cómo era China. Pablo Pablito de China dijo, quiero irme a otro lugar del Medio Oriente, pero no tan lejos. Así que se fue a Japón. ¿Viste? Pablito fue a Japón. A ver cómo era Japón. Vio cómo era Japón. Pablo Pablito de China, Japón. De Japón dijo, ahora quiero un poquito de sol. Y se fue a España. Ustedes saben que en España los músicos tocan guitarra. Y hacen palmas. ¡Eso! ¿Eso es de Pablito? Pablito fue a España. Hablito fue muy español. Y no fue muy español. Habló Pablito de China. Japón. España no. ¡Eso! Y de España dijo, ahora me quiero ir a una playa de lo que sea de Sudamérica. Así que se tomó otro avión y se fue a Brasil. ¡A Brasil! ¡Vamos! Pablo Pablito fue a Brasil. Hablito fue a Brasil. Y de un buen buen Brasil. ¡Ascención! Pablo Pablito. China. Japón. España. Brasil. Y de Brasil dijo, Pablito, no quiero viajar más. Quiero volver a mi país. Así que volvé a Argentina. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Van a ver, al revés! ¡Ahí está! ¡Pablito! Argentina. ¡Aberto! Argentina. ¡Y de Brasil! ¡Atención! Pablo Pablito. China. Japón. España. Brasil. Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos! Argentina. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!